Tenemos un adelanto, Gaby. ¿Qué va a pasar el Día del Trabajador del Comercio, que es el 26, la semana que viene, el sábado? ¿Cómo va a ser la actividad justamente de esa área de la economía? Bueno, eso se va a terminar de acordar hoy, en minutitos, en la Federación Económica de Tucumán, en una reunión que van a tener justamente desde aquí, desde la Casa Empresarial, con el Sindicato y con las distintas Cámaras de Comercio. Y justamente de eso vamos a hablar ahora con el Vicepresidente de la Federación Económica de Tucumán, a cargo de la Presidencia, con Héctor Viñuales Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, gracias. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, ¿podemos saber justamente qué es lo que se va a proponer, al menos, al sindicato, y si es que hay algún tipo de acuerdo? Sí, mira, durante esta semana estuvimos trabajando de la Federación Económica con todas las Cámaras del Interior y la de San Miguel de Tucumán, y veíamos, al caer el día del empleado de comercio, que es un feriado, por razones del convenio 130-75, que es el que regula las relaciones entre el empleado y el empleador, de todo lo que tenga que ver con el trabajo de comercio, el día 26 es un feriado, entonces caía día sábado, entonces es nuestra propuesta de poder trabajar el día sábado, dado el contexto que estamos viviendo dentro de la pandemia, para que pase para el día lunes 28, o sea, trasladarlo del día sábado al día lunes 28 de septiembre. Entendemos que el sindicato, por algunos comentarios que tuvimos, algunos acercamientos, vamos a estar hoy firmando un convenio que tendría que estar en esos términos, porque también ellos están acompañando en esta preocupación de caídas de venta y de lo que venimos sufriendo en la actividad económica, así que estarían viéndolo de muy buen grado y entendemos que por eso todos los presidentes del interior, acá van a estar de Concepción, de Aguilares, de Villa Alberdi, de Montero, de Famayá, de Yerba Buena, de Tucumán, más comerciantes importantes de la zona, van a estar en el convenio con el sindicato, con el señor Roque Brito y con Cano, por supuesto. Bien, esto se da en un contexto, decía, de caída de ventas. A pesar de eso se ve mucha gente en el centro, entonces, ¿ese movimiento no se traduce justamente en compras? Desde que se abrió el comercio, y sobre todo en los últimos días, comienza ante una cierta incertidumbre que tuvo que ver con las modificaciones del tipo de cambio, inflación, la gente ha dejado de comprar, y la verdad que ese movimiento que vemos a la mañana, se ve mucho en trámites que tienen que ver bancarios, cobros de IFE, pero no se lo ve en el movimiento comercial, realmente no se traduce. A esto se le suma que a la siesta que está abierto el comercio, por razones culturales y por razones de la temperatura, claramente las ventas han caído. Y del 5 a 6 de la tarde no llegamos a levantar y tenemos una caída importante. Así que no deja de ser un tema a tratar y a trabajar, el tema de modificar el horario de la tarde para el comercio en todo, para tratar de levantar las ventas, que no es una manera de mantener la fuente de trabajo y que la economía no tenga esta caída que venimos teniendo hasta aquí. Bien, la última. ¿Cómo ven ustedes este momento tan particular, tan caldeado socialmente desde la Federación de Economía Tucumán, que tengo entendido que han hecho una encuesta justamente para ver cuáles son las preocupaciones hoy de la sociedad? Sí, en distintas cámaras nosotros hemos mandado una encuesta para que la hagan en las distintas ciudades y realmente lo que nosotros, y que fue la razón por la cual hicimos la encuesta, nos ratificó lo que pensábamos, nada más que con números concretos. La primera preocupación de la gente, estamos hablando de 1.900 casos que hemos hecho en las encuestas, en distintos lugares con un aconsejamiento de quiénes son los que realizan este tipo de encuestas, la primera preocupación es la economía. La segunda, la desocupación. O sea, es más o menos lo mismo, pero la gente planteaba eso como antes que la economía. Tercero, la inseguridad. Cuarto, la salud, pero era la salud por todos los controles sanitarios que no se están haciendo por razones de la pandemia o falta de operaciones quirúrgicas programadas, que no se la han hecho porque están ocupados o por razones de cuidado del corona COVID. Y el corona COVID está quinto, lo cual no quiere decir que sea quinto en la realidad, empírica y científica, pero claramente en la población la preocupación es la economía. Por eso desde la Federación Económica, nosotros planteamos trabajar con protocolos para conseguir la salud y el trabajo, salud y trabajo. No solamente salud, porque realmente sin trabajo no va a haber la salud tampoco, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Hasta ahí entonces la información que tiene que ver con la situación, este contexto complicado y también esta reunión que se va a celebrar en minutos aquí desde la Federación Económica de Tucumán, en donde se va a acordar con el sindicato que el sábado se va a trabajar y se va a descansar el día 28 de septiembre. Gracias.